¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Una de las cosas que les quiero comentar es que yo me hice una manga gástrica, pesaba 117 kilos, fue mi peso más alto y el día de hoy ya llevo 45 kilos menos y ya me falta más poquito para llegar a mi peso meta. Pero una de las cosas importantes por las cuales yo pensé en hacer este proceso precisamente el 7 de septiembre del 2019, tomé la decisión. Una de las decisiones más difíciles de al mismo tiempo mejores que he tomado en toda mi vida ha sido la situación de operarme. Pero antes de que viniera esta situación de operación, no nada más ha sido la operación, porque para mucha gente dice pues nada más te cortan y ya. Pero no, no es así. Una de las cosas por las cuales yo quise hacerlo fue por estar bien de salud, no nada más por estar delgada. Yo siempre desde que nací he sido gordita, nunca he sido delgada y para mí era muy importante pues estar bien. Bueno, traté muchas cosas, yo creo que la gente que tiene sobrepeso, que tenemos sobrepeso lo sabemos. Hice la dieta del sol, la dieta de la luna, de las estrellas, fui economiópata, fui al nutriólogo, comedores compulsivos, neuróticos, muchas cosas que hice en mi vida y no me funcionó nada. Al principio pensé que el problema era yo y efectivamente sí era yo, pero no sabía de qué forma, porque de verdad sí quería, pero no podía. Entonces fue una de las cosas por las cuales también lo pensé. Pero todo esto de la operación también radicó en la situación de estar preparada para hacer esto, por lo menos en mi caso. Yo empecé a ver muchos videos de muchas personas que se hicieron esta operación y hay unas que tomaron la decisión, tenían dinero y se operaron. Yo en mi caso no lo tenía y yo sabía que necesitaba hacer algo por mí a mis 40 años y yo decía que yo necesitaba hacer algo diferente, pero no sabía qué. Entonces me fui al doctor y empecé desde el principio, alguna vez alguien me comentó que si a lo mejor iba a un endocrinólogo era una buena opción. Primero, porque también para esto, siempre que voy al doctor y me revisaban de la pierna, de la espalda, del dolor de gripa, cualquier cosa, dolor de cabeza, todo me pasaba porque estaba gorda. Si me duele la rodilla es que estás gorda, si me duele el estómago es que estoy gorda, si me da gripa es que si bajara de peso no me debe estar fuerte, si me duele la cabeza es que seguramente algo está alto y seguramente tengo hipertensión y estoy gorda, o sea, y todo era porque estaba gorda. Sinceramente ya estaba cansada de esto, entonces la nutrióloga me comentó que si no, ella que a lo mejor no podía y a lo mejor mi situación física iba más allá, podía mandarme con el endocrinólogo, la cual se me hizo una excelente opción para realmente ver un poco más allá y así lo hice. Fui con el endocrinólogo, bueno en este caso me tocó con una endocrinóloga muy buena para mí y me empecé a hacer muchos estudios de muchas cosas, desde el azúcar, de muchas cosas. Yo no soy doctora, yo estoy hablando de mi experiencia solamente, pero me funcionó y este endocrinólogo cuando empecé a ver que efectivamente no tenía ningún problema, gracias a Dios el día de hoy no tenía ni diabetes, ni hipertensión, ni ninguna otras situaciones alarmantes de mi salud. Entonces me dijo, si el día de hoy ya estás bien, date la oportunidad de hacer algo más por ti. Sinceramente al principio pues tuve miedo, que no sabía si estaba bien, que se iba a cambiar, yo creo que todo el mundo tenemos miedo a los cambios, y yo en mi caso sí tenía miedo, sinceramente. Pero me dijo, vamos a estar en un proceso, te voy a meter a un proceso, para que empieces a cambiar nada más en la situación, yo te voy a estar haciendo estudios, va a haber a otra persona que te va a estar revisando todo tu cuerpo, no sé, no, te voy a mandar, me mandaron al cardiólogo, me mandaron al gastroenterólogo, este, me mandaron al nutriólogo, por supuesto, me mandaron a dental, este, al psicólogo y al psiquiatra. Yo dije, madre santa, eso está muy caramba. Pero la verdad es que tomé la decisión de estar bien y estar sana, y el día de hoy creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Estoy muy contenta, ya voy a menos de lo que empecé. Me faltan todavía 10 kilos para llegar a mi peso meta, pero el día de hoy me siento muy contenta y muy feliz. En siguientes capítulos les voy a estar comentando cómo ha sido mi proceso, porque hay muchas preguntas, tengo muchas, gracias a Dios, muchas personas que se han dado cuenta que soy otra persona desde que me operé, de hecho ya me lo han comentado, y me siento muy contenta, entonces, pues en cada capítulo que vamos a ir viendo, pues voy a ir comentando todo mi proceso y por qué me operé y qué situaciones pasé. Les agradezco mucho por haberme visto el día de hoy y nos vemos mañana. Adiós.